La Viuda Negra, aquella telenovela que ilustra la vida de Griselda Blanco Esta fue producida por allá en el año 2014, estuvo a cargo de TRTI Televisa y Caracol Televisión Al día de hoy queremos conocer como lucen sus personajes en la actualidad Ana Isabel Cerradilla García, interpretó a la patrona Griselda Blanco Esta actriz es nacida en Ciudad de México el 9 de agosto de 1978 Conocida por interpretar el papel en mención Griselda Blanco en La Viuda Negra Al día de hoy Ana cuenta con 45 años de edad y también se conoce que es de raíces españolas Raúl Méndez, interpretó a José Joaquín Guerra, mejor conocido como El Diablo Este nació el 11 de abril del año 1975 Es un actor de cine, teatro y televisión mexicano de 48 años de edad Ángel Escudero, interpretado por Luis Roberto Guzmán Quien nació en San Juan, Puerto Rico el 9 de abril del 1973 Es un actor y cantante de misma nacionalidad que al día de hoy cuenta con 50 años de edad María Fernanda Yepes, le dio vida a Venus Esta nació en Medellín el 23 de diciembre del año 1980 Es una actriz y modelo colombiana que se dio a conocer por su papel de Jessica la Diabla En la telenovela Sin Seno No Hay Paraíso Y protagonizó la serie Rosario Tijeras María Fernanda al día de hoy cuenta con 43 años de edad Julián Edgardo Román Rey O simplemente Julián Román Este le dio vida a Richie, el escudero fiel de la patrona Al día de hoy Román es un actor nacido el 23 de noviembre del año 1977 Actor colombiano de teatro, cine y televisión de 46 años de edad El auténtico Sugar Este fue interpretado por Ramiro Meneses Que nació el 9 de junio del año 1970 Es un actor, director y productor de televisión colombiano Quien al día de hoy cuenta con 53 años de edad César Mora le dio vida a Pelón El multifacético colombiano nació el 25 de junio de 1960 Se dedica al cine y al teatro Es compositor, cantante y director de orquesta Al día de hoy cuenta con 63 años de edad Juan Pablo Gamboa fue quien interpretó a Norman Jones Este nació el 24 de noviembre de 1966 Es un actor colombiano nacido en Cali, Valle del Cauca Quien al día de hoy cuenta con 57 años de edad Angeline Moncayo Le dio vida a Daga Angeline Vanessa Moncayo En Cali 4 de noviembre de 1979 Fue el día y la fecha en que nació Es una actriz y modelo colombiana conocida por Flor Salvaje Masabel Diablo y Corazón Valiente Al día de hoy cuenta con 44 años de edad Lucho Velasco Le dio vida al personaje de Antonio Roballo Lucho nació el 8 de octubre de 1968 Es un actor de cine, teatro y televisión Colombiano conocido por el cartel Rosario Tijeras Ruta 35 La Reina del Flow Y enfermeras Al día de hoy cuenta con 54 años de edad Margarita Reyes Interpreta o interpretó a Celia Esta nació el 29 de agosto de 1981 Margarita es una actriz y modelo colombiana de 42 años Al día de hoy Julián Farrieta Interpretó a Michael Corleone Blanco El hijo de la viuda Julián nació el 10 de abril del año 1988 Es un modelo y actor de televisión colombiano de ascendencia italiana Quien el día de hoy cuenta con 35 años de edad Jessy García Le dio vida a Silvio Ahijado de la viuda Jessy es un actor de teatro y televisión colombiano Amante del deporte que nace y luce el día de hoy Viviana Serna Le dio vida a Carla Otálvaro Hija de uno de los enemigos de Griselda Viviana nació el 26 de agosto de 1990 Es una actriz colombiana Conocida por su participación en la serie El Señor de los Cielos El día de hoy cuenta con 33 años de edad Francisco Bolívar Interpretó a la gente García Francisco nació el 21 de diciembre del año 1984 Es un actor de televisión colombiano Conocido por sus inicios en Pandilla Guerra y Paz Y en Sin Senos No Hay Paraíso Al día de hoy cuenta con 39 años de edad Alejandro López El agente rincón fue su personaje Este nació en Bogotá el 24 de julio de 1967 Es un actor de televisión colombiano conocido internacionalmente Quien cuenta con 56 años de edad Juliana Este personaje fue interpretado por Jenny Osorio Quien ha participado también en Sin Ellas No Hay Paraíso Pura sangre, amor en custodia y tres caínes El personaje de Katy fue interpretado por Emilia Ceballos Quien nació el 8 de enero de 1986 Es una actriz de cine, teatro y televisión colombiana Quien al día de hoy cuenta con 38 años de edad Susana Catherine Porto fue quien le dio vida a este personaje Nació el 31 de enero del año 1977 Es una actriz y presentadora colombiana de 47 años de edad Mauricio Mejía En esta serie como en otras le dio vida a Pablo Emilio Escobar Gaviria Mauricio nació en Envigado, Antioquia el 13 de septiembre de 1974 Es un actor colombiano de 49 años de edad Ferguson Este personaje fue interpretado por Martin Carpan Buenos Aires, Argentina 3 de junio de 1974 Es su fecha y lugar de nacimiento Es un actor argentino radicado en Colombia Quien al día de hoy cuenta con 49 años de edad Tyler O'Tiller Se fue interpretado por Antonio Jiménez Quien es un actor colombiano nacido el 22 de mayo de 1985 Al día de hoy cuenta con 38 años de edad Adelaida Buscato Le dio vida a Nicole Adelaida nació en Medellín, Antioquia el 7 de junio de 1986 Es una actriz de esta misma nacionalidad Que ha participado en varias series de televisión en España e Hispanoamérica Al día de hoy cuenta con 37 años de edad Elvira O simplemente la alemana Fue interpretada por Norma Nivea Esta nació en Tolima El 23 de septiembre del año 1979 Es una actriz y modelo colombiana Quien al día de hoy cuenta con 44 años de edad Griselda Blanco En su versión de niña Fue interpretada por María José Vargas Quien nació el 22 de julio del año 2001 Es una actriz colombiana Quien al día de hoy cuenta con 22 años de edad En su versión de joven también tuvo representación la patrona A esta la interpretó Eileen Moreno Quien nació el 5 de diciembre del año 1984 Actriz también de nacionalidad colombiana Que cuenta con 39 años de edad Richie en su versión de joven Fue interpretado por Carlos Felipe Sánchez Este actor colombiano que ha participado en La Niña Quien mató a Patricia y la senior Coronel Ronderos Fue interpretado por Rodolfo Silva Actor colombiano Nacido el 19 de septiembre de 1965 Al día de hoy cuenta con 58 años de edad Guaguancó Este personaje fue interpretado por Fernando Solorzano Nacido el 14 de junio de 1963 Es un actor de cine, teatro y televisión colombiano De 60 años de edad Ota Álvaro Interpretado por Julio Correal Julio nació el 22 de julio de 1963 Es un actor colombiano de cine, televisión y teatro Cuenta con 60 años de edad Reciban un abrazo frate Agente Richardson Interpretado por Leonardo Acosta Este es un actor colombiano Nacido el 24 de septiembre de 1964 Cuenta con 59 años de edad Luis Eduardo Motowa Interpretó al presidente de la República de Colombia Luis Ciudad Nacido el 26 de diciembre del año 1959 Es un actor de cine y televisión Colombiano de 64 años de edad Mauricio Cujar Interpretó al flaco Mauricio es un actor colombiano Reconocido por participar en Pálpito Narcos y Rafael Orozco El ídolo El coronel Bolívar Interpretado por Alberto Palacios Actor colombiano de 67 años Al día de hoy